Y ahora en Autoexecuti nos vamos al terreno del automovilismo porque estuvimos presentes en la conferencia de prensa que brindó Tango Motorsport a raíz del Grand Prix de Buenos Aires. Sobre esto nos habla Alejandro Levy, presidente de Tango Motorsports. El Grand Prix de la Ciudad de Buenos Aires es un mini campeonato dentro del campeonato argentino de Top Race donde los pilotos van a tener una segunda oportunidad de correr en cuatro fechas dentro del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires en distintos circuitos. En el circuito 6, en el 7, en el 8 y en el 9. Un campeonato que arranca ahora, este próximo fin de semana, el 1 y 2 de junio. Después la segunda fecha va a ser el 14 de julio, 13 y 14 de julio. Y después en noviembre y diciembre cerrando el campeonato argentino Top Race y el campeonato o Copa de Grand Prix de la Ciudad de Buenos Aires. Un campeonato muy entretenido para los pilotos porque es un desafío no habitual correr en un mismo autódromo en cuatro circuitos o cuatro trazados distintos. El hecho de tener distintas categorías dentro del mismo fin de semana es muy desafiante para todo el equipo que tiene que organizar el evento. Los cronogramas, los horarios, la seguridad, la televisación. Pero muy entretenido y con mucha actividad lo hace que estemos todo el tiempo atentos y para el público, por supuesto, es mucho más lindo porque tiene distintas posibilidades de categorías y de verlas y se entretiene, por supuesto, por lo que eso significa bastante. Bueno, las SUV ya llegaron al TC2000, están en plena construcción y desarrollo, se está viendo continuamente cómo se está trabajando en el desarrollo y kilómetros necesarios que se tiene que hacer para un vehículo nuevo con la Volkswagen Nibus. Esa suma de kilómetros lo que nos da a nosotros es la tranquilidad y la garantía de que cada uno de sus elementos y el desarrollo que tuvo son correctos. Y bueno, ahora también en virtud de los kilómetros que tienen y de la fiabilidad de sus elementos, se están construyendo otras SUVs. Los 200 kilómetros de Buenos Aires, falta bastante, octubre, y nuestro desafío y nuestro objetivo es superar los 200 kilómetros que tuvimos en el 2023. Así que ya estamos pensando en qué hacer para mejorar el espectáculo. Seguimos en Autoexecutis durante la conferencia de prensa del Grand Prix de Buenos Aires. También tuvimos la oportunidad de lograr con Joaquín Orlando, flamante director general del Autódromo de Buenos Aires. Él nos explica acerca de la nueva etapa que está emprendiendo el circuito porteño que lleva el nombre de los hermanos Galvez. El asfalto fue un gran paso, un gran primer paso para nosotros poder apuntar nuestra gestión a terminar esa idea macro que se tuvo del autódromo, que comenzó con la pavimentación, para poder conseguir el tan ansiado convaluación grado 2, que es lo que apuntamos para, justamente como decís vos, tratar de traer algunas categorías internacionales y diversificar un poco también la cantidad de cosas que tenemos al autódromo. Bueno, como toda nueva gestión, se hace un relevamiento de cómo encontramos las cosas desde el punto de vista de infraestructura, pasando por lo administrativo, poner nuestra impronta de la gestión y tratar de ordenar un poco todo para encaminar la cosa hacia donde nosotros queremos apuntar. Bueno, sorpresivamente, al contrario de lo que me han dicho todos el año pasado, que hacía falta que haya más carreras y todo, tenemos calendario lleno. Obviamente que no está todo confirmado, pero nosotros vamos haciendo tentativos hacia adelante para planificar. Y te digo que al día de hoy, de acá a diciembre, el 90-95% del calendario lo tenemos completo, entre zonales, nacionales, de todo. Así que estamos contentos porque eso significa que le vamos a traer vida al autódromo y, bueno, es justamente lo que nos pidieron cuando llegamos. Los 190 hectáreas del predio son responsabilidad nuestras. Tenemos de todo. Obviamente que la actividad principal es el automovilismo y todo lo que se trabaja, se trabaja en función de traer más y mejor automovilismo. Así que tenemos que tomar con responsabilidad esta oportunidad que nos dieron y tratar de dejar un legado de algo bueno y sustentable en el tiempo para que lo puedan disfrutar los amantes del automovilismo por muchos años más. Gracias.